Hola, mi hermosa familia, ¿cómo están? Yo espero que bien, porque acá donde vivo ha llovido tremendamente. El problema no es que llueva, sino los estragos que hace la lluvia cuando llueve muy fuerte. Hay que pedir por toda esa gente que está ahorita en problemas de lluvia. Y nosotros, pues vamos a seguir trabajando, como se han portado. Espero yo que muy bien, así como Rosina, no, no crean, Rosina a veces se porta mal. Y a veces pues le tienen que llamar la atención y ni modo. Bueno, forma parte de una personalidad, forma parte de un carisma, forma parte del ser humano. Por eso tú siempre sé como tú eres. No importa, a veces nos equivocamos. Pero esa equivocación vale la pena, porque estamos aprendiendo. Acuérdate que todo el tiempo en este plano, en esta vida, es para aprender. Porque nosotros no nacimos sabiendo todo. Aprendimos a través del tiempo, con errores, con alegrías, con amarguras. Pero a fin de cuenta, la única ganadora eres tú. Y saben qué, ahora les traje algo hermoso. Me ha estado escribiendo muchísima gente de muchos lugares del mundo. Hay uno que me escribe de Sao Paulo. Pues mira, yo luego le copio lo que él me escribe, aunque veo el traductor, para igual regresarle todas esas bendiciones que él me manda. Porque es un hombre. Pero saben qué, él también está aprendiendo en la casa de Rosina. ¿Y saben qué van a aprender ahora? Para lo que les decía, que me han hablado. Para la gente gordita, no te preocupes. También para ti hay modelos. Y la casa de Rosina, en esta ocasión, va a ser algo bellísimo. Con muy poquita costura, pero que va a quedar bellísimo. Le vamos a dar un poquito de adorno. Le vamos a poner todas las ganas del mundo. Porque luego me dicen, Rosina, mis brazos. Rosina, mi pancita. No te apures. Son tuyos, son tuyos. Hay que aceptarse como es uno. Y si uno puede mejorar, pues mejor. Así es que nos vamos a los materiales. Ya estamos aquí en los materiales. Ocupamos dos metros de tela lisa. Pero igual tú le puedes poner una negrita, aunque yo siempre he dicho que lo mejor es que tengas un buen modelo. No importa que la tela sea negra, gris. Eso sí, te aconsejo que los diseños siempre sean en figuras pequeñas. En este caso, yo puse una verde. Para que veas qué hermosa queda. Vamos a ocupar un adorno, que en este caso le vamos a poner de lo mejor. Es Gipiur. Es un encaje muy especial que está hecho y tejido de algodón, pero que es bellísimo. Vas a ver en dónde se lo vamos a poner. Ocupamos tijeras, ocupamos nuestra grera, nuestros infallables alfileres y nuestra cinta de medir. Acuérdate, son dos metros de tela que tenga unos cincuenta de ancho. Y ya nos vamos a realizar. ¿Sabes que este blusón que voy a hacer para las gorditas? Las gorditas hermosas que existen en la Casa de Rocina. Que existimos en la Casa de Rocina. Lo vas a hacer, yo creo que en veinte minutos. Tardándote mucho. Si tú sigues las instrucciones de Rocina, te va a quedar bellísimo. Con poquita costura lo vas a lucir. Y luego, luego, como te digo, te vas a ir a bailar. Doblamos la tela a la mitad. Te van a quedar cuatro partes. O sea, un metro de un lado, un metro del otro. La alizamos muy bien y nuevamente la doblamos a la mitad. Te van a quedar cuatro partes. Porque te va a quedar en la parte de arriba el doblez. Ese lo vamos a ocupar para nuestras mangas. Aquí ya lo tenemos muy preparadito, muy alisadito. Y nos vamos a auxiliar con nuestros alfileres. Vas a ver qué hermosa blusa para gorditas vamos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestra medida? Mira, nuestra medida, para que te quede así, bonita, grande, que no te sientas mal. La medida la vamos a tomar desde aquí. Es que saben que compré una cinta que mide tres metros. Pero también está bien, mira, aquí me va a dar setenta y cinco centímetros. ¿Qué voy a hacer? Fíjate, tan fácil que lo va a hacer Rocina para ti. Va a poner un alfiler en el vértice y va a empezar a marcar los setenta y cinco. Hacer un círculo. Aquí está. Pasamos nuestra medida. Aquí está. Lo que queremos hacer es hacer un círculo. Para que, para que no se te pegue a esa pancita que dices que tienes y además esté muy bonito el blusón que vamos a hacer. Vamos a hacerla. Alguien me dijo que hice que es un estilo mariposa. Te fijas que marcando con el alfiler no se mueve. Y tú ya aquí, ya tienes tu medida exacta. Esta es para una medida extra grande. Aunque Rocina se lo va a poner y me va a quedar grande, yo quiero que veas cómo queda. Aquí ya tenemos marcado nuestro círculo. Hacemos un ladito la cinta y entra en función nuestra tijera. Por aquí, igual le ponemos un alfiler para que no se nos mueva. Y vamos a empezar a cortar. No estamos desperdiciando tela. Te voy a decir por qué. Porque de la tela que nos está quedando, le vamos a poner un alfiler para que no se nos mueva. Porque vamos a sacar bies para el cuello. Aquí va, te vas guiando por las líneas blancas que ya habíamos marcado. Aquí está. Te va a quedar hermoso. Y ahorita nos vamos a ir a cortar lo que es el cuello. Aquí vamos a marcar, de la puntita donde pusimos nuestra cinta, hacia abajo, vamos a marcar 10 centímetros. Y de costado, vamos a ponerle 13 centímetros. Acuérdate que hay veces que la gente tiene un poquito ancho su cuello. Y aquí lo vamos a marcar directamente. Pero eso no lo vamos a cortar todo completamente. Porque si no la espalda, nos quedaría con mucho círculo, muy escotado. Entonces, vamos a marcar primero, nuevamente, marquemos el de atrás. Aquí mismo, vamos a marcar 5 centímetros. 5 centímetros. Y tomamos la misma línea para hacer la curva del cuello de atrás. Porque, recuerda, también le vamos a poner su bies. Entonces, con la marca de atrás, lo que marcamos para el cuello, eso sí nos permite cortarlo. Únicamente, vamos a escotar la parte de enfrente. Aquí ya tenemos cortada lo que es el cuello de la espalda y el cuello de enfrente. Como vamos ahorita a marcar lo del hombro, acuérdense que estamos haciendo para talla grande. Porque incluso estas medidas se pueden reducir. Vamos a marcar el tamaño del hombro. Aquí yo le voy a dar 22 centímetros. Y aquí pongo mi marca. Ojo, estos 22 centímetros los voy a poner hacia abajo. En línea recta, hacia abajo. Aquí está. Vamos a marcar con nuestra cinta. Acuérdate que este tipo de gis desastre se volatiza con un cepillito. Lo puedes quitar. Este punto que nos queda aquí, que te estoy marcando con una X, ese va a ser nuestra línea de costura. Va a ser una línea de costura sencillísima. Que nada más vamos a poner en escuadra. Le vamos a dar 12 centímetros. Y aquí lo marcamos. Y damos 12 centímetros hacia abajo. Ahorita, les voy a volver a explicar. No se apuren. Esto es lo único que va a llevar costura dentro de tu vestido. Nuevamente explico. Vamos a tomar la medida donde está el corte del cuello. Hacia tu hombro. Que aquí ya le di 22 centímetros. Aquí como está marcado. De esa línea de referencia, la vamos a poner hacia abajo. Aquí está. Marcamos con nuestra misma cinta. La pasamos para que no te pierdas. Ponemos una X o una X. Y de ahí vamos a tomar la referencia para la costura. Que le vamos a dar 12 centímetros. Y la marcamos. E igual del otro lado. Vas a ver qué hermoso. Blusón mariposa. Vas a hacer. Esto es lo único que vamos a coser. Y lo vamos a hacer del otro lado. ¿Cómo lo puedes hacer del otro lado? Para que no te pierdas. Con un alfiler. Le pasas donde está la marca. Y pinchamos en la parte de arriba. Y todo lo vamos a hacer con las puntas de nuestros hermosos alfileres. Ahorita te voy a enseñar para que te quede exactamente igual. La volteamos. Y aquí tenemos ya las marcas. De lo que vamos a coser. Tenemos ya marcado nuestro hombro. Bajamos nuestra línea. Aquí. Marcamos la X porque nos las está marcando nuestro alfiler. Y bajamos las líneas de costura. Queda con mucho, con mucho fuelle o con mucha, con mucho aire, se dice en costura. La manga para la gente de brazos gruesos. Con busto grande y con pancita también. Estas dos costuras, las vuelvo a remarcar. Son las únicas que vamos a coser. Aprovechando la curva del corte del blusón o de la blusa. Vamos a empezar a marcar 4 centímetros. Dependiendo del ancho que quede el cuello. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Va a ser dependiendo de las medidas. Aunque estas medidas son universales para talla 38, 40 y yo diría que hasta talla 42. Aquí la tenemos marcada. Yo creo que más o menos nos llevamos entre 30 y 40 centímetros débiles. Y aquí la dejamos. Y vamos a cortar nuestro bies. Aquí ya tenemos cortado nuestro bies de 4 centímetros. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí vamos a empezar a coser. Pero ponte muy lista. Lo vamos a hacer por el derecho. Únicamente vamos a coser por donde marcamos como una L. Y sin quitar alfileres. Todo va a ser cosido por el derecho. Lo que es la sisa y lo que es la parte del busto. Y nos vamos a la máquina. Vamos a respetar las marcas que hicimos para que te quede precioso. Acuérdate. Al empezar una costura, siempre vamos a empezar, bajamos un poquito y nuevamente subimos. Tú utiliza tu máquina despacito. Nadie te va correteando. Ya llegamos a donde es el vértice. Ahora sí, quitamos los alfileres y nos vamos a bajar por la marca que habíamos, ahora sí que marcado. Llegamos, subimos, bajamos. Eso es rematar. Y nos vamos al otro lado igualmente. Ya que terminamos las costuras de nuestra sisa y nuestro cuerpo, ahora vamos a hacer este dobladillo fácil. De una sola vuelta y con zigzag. Si no tienes zigzag, pues lo haces con costura recta. ¿Por qué de una sola vuelta? Para que no quede muy grueso. Y nos vamos a hacer el zigzag del vuelo de la blusa. Todo alrededor. Así hasta terminar. Aquí ya tenemos la costura del vuelo de la blusa. Todo en zigzag o costura recta. Y nos vamos a ir al cuello ayudándonos con nuestros hermosos alfileres, como yo les llamo. Y la empezamos a poner con nuestros alfileres igual. Tú la puedes silbanar. Yo me ayudo mucho con los alfileres. Lo pasamos por todo alrededor del cuello. Y lo pasamos a la máquina. Aquí ya tenemos todo nuestro bies alrededor del cuello. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya está pasado nuestro bies. ¿Qué es lo único que le tienes que hacer? Por eso lo pusimos de 4 centímetros. Una vuelta y una vuelta. Y le va a quedar como un bies de cuello. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya tenemos nuestro bies del cuello. Ahora sí, vamos a adornarlo con nuestro hermoso encaje. Nos ayudamos con nuestros infallables alfileres. Lo marcamos y lo cosemos a mano. Con tu aguja con negro. Color negro o hilo negro. Así queda ya con el encaje. Con el guipiur o encaje de bolillo. Yo le puse negro para que se viera el contraste. Acuérdate, estas medidas son para talla extra grande. Pero igual la puedes adaptar reduciendo los centímetros. Lo importante es la costura de la sisa y del tamaño del busto. Rocina se lo va a poner. Aunque me quede grande, para que veas qué hermoso quedó. Ya viste qué hermosa queda esta blusa para tallas grandes y gorditas. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Ya viste qué hermosa manga tiene? Acuérdate de suscribirte a mi canal para que veas todas las prendas que hacemos en la casa de Rocina. Tiene una hermosa manga que te va a tapar esos brazos gorditos y la pancita. A Rocina le queda un poco grande, pero igual se la puso. Suscríbete y busca en la casa de Rocina todo lo que tenemos. Nos vemos en la próxima.